3 grupero, tradición artística, entusiasmo, ánimo, la buena música mexicana de siempre. En 3 grupero presentamos Yuridia, tema musical Malamente. Malamente estoy aquí contra las reglas Yo no quería llamarte pero la razón ni me pelan Con unos tragos encima se me abrió la herida Y me traicionó la tristeza Malamente el corazón no me obedece Ya le rogué que te olvide Pero él hace que te recuerde Sé que no fue buena idea que reapareciera Bien peda y con ganas de verte Y es que malamente me he dejado de quererte Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Imágenes Yuridia Oficial Yo soy Félix Castillo En Televisa, California's 3 Grupero Yo soy Félix Castillo, California's 3 Grupo